Disculpe, 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 disculpe. Para la alta directiva de Cedalic fueron días de incertidumbres y grescas. Finalmente y en medio de un pintoresco escenario, la empresa ahora cuenta con un nuevo presidente de directorio que cae en la responsabilidad de Humberto Flores. Además, se nombró a Julia Rojas Dessa como la nueva gerente general. Tenemos que actuar como manda la ley, pero actuando en términos que enmendar la situación de la empresa de manera inmediata. ¿Es legal? ¿Cómo se ha elegido usted? Así está procedimiento mentalmente, sí, no solo esto, tiene aprobación de abogados, asesoría legal y además está refrendado por un notario público. Por su parte, el representante del directorio de los accionistas minoritarios, Mario Reina, sustuvo que todos estos días de conflicto vividos en la empresa fueron promovidos por el exgerente general, Carlos Venegas. Tanto la comuna provincial como Cedalic tomarán las acciones legales respectivas. Por lo tanto, la declaración dada del señor Carlos Venegas al fiscal de prevención del delito, donde señala que él no conocía nada del plantón, se viene a tierra. Esos audios, ¿verdad?, van a ser puestos por los abogados de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Por ahora, según indicó Flores, la empresa avanzó con tener a sus nuevas cabezas. Las acciones legales contra los que ocasionaron el conflicto están en camino. Ahora solo quieren que todas las fuerzas se concentren en mejorar el servicio.